Académicos y expertos señalaron que el fenómeno migratorio se debe de ver como una oportunidad para fortalecer a sectores económicos, turísticos y culturales de los distintos países receptores. Nos encontramos, ya lo han dicho, en un contexto migratorio que nos reta, que nos plantea justamente el desafío de, por un lado, un contexto que agudiza las necesidades de protección de las personas forzadas a migrar en México y en toda la región y el mundo. Pero, por otro lado, también nos encontramos a un contexto que profundiza un enfoque de seguridad y políticas migratorias que criminalizan a las personas que buscan una vida digna. La migración no solo implica desafíos, sino también oportunidades. Es una oportunidad para enriquecer nuestras culturas, fortalecer nuestras economías y construir sociedades más inclusivas.